Bueno, básicamente pues con el comentar y desarrollar algunos aspectos de lo que planteo en el artículo, también pues como presentar algunos asuntos que me parece a mí quedan pendientes, digamos como puntas de trabajo de desarrollar en la medida en que el centro del artículo fue más como mostrar el análisis que hice de la base documental y de la producción documental que ha hecho la UNICEF en relación con ese discurso sobre la infancia como sujeto de derechos. Este artículo, en primer lugar habría que decir también que es resultado del trabajo de maestría que desarrollé entre el 2004-2006, el trabajo lo dirigió el profesor Carlos Noguera, fue el director de esta tesis y pues fundamentalmente como muestro en el artículo, tiene como propósito central mostrar qué características, qué rasgos se van posicionando a partir de esto que desde la perspectiva de Michel Foucault se configura como un discurso, genera un tipo de objeto de relaciones, de enunciados, de condicionamientos que en el marco digamos temporal que ubico, 1980-2000, busca fundamentalmente mostrar cómo en ese periodo esta lógica del sujeto de derechos, la infancia como sujeto de derechos se posiciona pues digamos entre otras estrategias a partir de toda una serie de divulgación de materiales, de la misma firma de la Convención Internacional de Derechos del Niño, de una serie de tratados que empiezan a circular, pero fundamentalmente a partir de investigaciones, de materiales, de revistas, de documentos que produce la UNICEF, que fueron pues digamos como la fuente de la cual yo hice el análisis, hice esas relaciones y establecí digamos algunas ideas o características que permiten entender esa transformación. En ese sentido pues el artículo se divide en cuatro partes, yo pues la idea no es como repetir lo que ya está dicho en el artículo, sino mostrar como algunos elementos que considero pueden ser objeto de desarrollo, de ampliación, de futuras investigaciones o de acompañamiento de otras perspectivas de profundizar en esta digamos también intencionalidad que está en el artículo y con la cual se hizo también la investigación que fue la de buscar un extrañamiento, una crítica a esa lógica de la infancia como sujeto de derechos, digamos esa fue también, pues es una de las apuestas que está en el artículo, pues en la tesis, el resultado de la tesis era también mostrar esa posibilidad de extrañarse porque hoy en día también se naturaliza, se tiende a dar como obvio que el niño hoy en la infancia se asuma como sujeto de derechos. Bueno, en el desarrollo de esa tesis, en el primer apartado fundamentalmente hay digamos una idea central que es la de mostrar ese cambio que se da, ese cambio discursivo que se da entre la infancia producida como objeto de protección a una infancia producida discursivamente en relación como sujeto de derechos. Digamos que en el análisis ahí muestro las características de cómo se fue dando esa transformación, digamos fue estos elementos que identifico ahí en asumir la infancia como objeto de protección que hace parte digamos ya de una tradición más moderna en la lógica de lo que se ha analizado en la infancia como una construcción cultural, discursiva, política, entonces digamos un poco en ese marco estaría esta concepción de infancia como objeto de protección. Ahí pues básicamente lo que muestra esas relaciones, concepciones de tutela, vigilancia, hay un objeto definido de infancia que son fundamentalmente los pobres, los abandonados, los infractores, que en esa lógica digamos un poco se construyeron varios, digamos en ese periodo se marcó códigos de la infancia, códigos del menor, se construyeron bajo esta lógica. Eso pues tiene implicaciones un poco también lo que intento mostrar es eso precisamente las implicaciones de esa concepción que hasta cierto punto ha predominado y que en un marco más amplio, que es lo que quiero también señalar, se da digamos esa transformación hacia una infancia concebida fundamentalmente y expresada en el discurso de la URICEF como infancia sujeto de derechos. Digamos ahí también identifico estos rasgos que se transforman, digamos que empiezan a emerger en los enunciados y en la producción documental que voy analizando. Entonces como hay una concepción de derechos que se tiende a naturalizar, a asumir que es así y que debería ser así, que todos deberíamos estar en esa lógica, indudablemente pues es una transformación que tiene sus implicaciones, lo que yo tengo que mostrar también es esas implicaciones, por ejemplo en el orden político, en el orden económico también hay unas implicaciones de este discurso que revisando nuevamente el artículo yo diría que habría que desarrollar, un poco quedan ahí tangencialmente señaladas, pero si habría que mostrar también por ejemplo esas implicaciones en el orden tanto político, económico como cultural más explícitas, de pronto ahí sí recordaba mucho la sustentación de la tesis de la maestría, especialmente comentarios del profesor Absalón, explorar digamos ya un poco más en el campo, en el terreno, con estudiantes, con trabajo de formación de maestros, o quizás con todas las políticas, cómo implican, qué implicaciones tiene ya en el terreno concreto, sin embargo pues como el objeto que se definió fue hasta este punto y la base documental que se utilizó fue la producción que circula a partir de la UNICEF, pues digamos que nos quedamos en esos rasgos, estos son como los rasgos que se identificaron en esa transición, digamos en ese paso hacia la concepción de la infancia como sujeto de derechos, centradas en el desarrollo infantil, en el interés superior del niño, en la lógica de participación y ciudadanía que me parece muy importante, porque digamos es un agenciamiento que se posiciona, que hoy por ejemplo en las escuelas y en las instituciones educativas es central a la hora de posicionar una infancia, que ya no es la infancia que espera a determinada, cumplimiento de determinados rasgos, a determinada edad, para asumir la ciudadanía, sino que por ejemplo, hoy esa agencia digamos en las instituciones educativas, esa ciudadanía como algo que debe vivirse y debe asumirse desde tempranas edades, eso digamos es como elementos de esa ruptura, digamos de ese cambio que se dio entre ese discurso de la infancia como objeto de protección, a este que señala la infancia como sujeto de derechos, otro cambio pues que está viviente en el esquema que elabore para el análisis, que fue fruto del análisis que hice de la documentación, tiene que ver con que ya no hay una distinción de la condición social del niño, entonces ya no, digamos esa infancia objeto de protección, se centraba en lo que decíamos anteriormente, abandonados, niños pobres, etcétera, y ahora digamos como que se diluye esa precisión que se daba cuando se asumía que la infancia tenía que ser objeto de protección como campo discursivo. Bueno, es ese a grandes rasgos como el primer apartado del artículo, el segundo apartado fundamentalmente tiene que ver con pensarnos ya precisamente unos rasgos concretos que empiezo a identificar, que es un producto del análisis que se hace de la documentación, insisto, en relación con lo que es un documento que ha sido clave en esta ruptura, en este cambio de concepción de la infancia, que es el de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, y digamos ese tiene su impacto en la medida en que un significativo número de países lo asumen, lo firman, otros no, por ejemplo en el momento que estaba haciendo el análisis, por ejemplo Estados Unidos no lo había firmado, y otras potencias económicas a nivel mundial no lo habían firmado, sin embargo tiene una serie de repercusiones en términos de cómo políticas hacia la infancia se definen a partir de estos rasgos, digamos que enuncian y empiezan a tomar fuerza, digamos prescriptiva en términos de las políticas sociales y en términos de la intervención hacia la infancia y en la misma, digamos hacia la misma concepción que tenemos de infancia. En general uno puede decir que estos ámbitos de intervención del discurso de la UNICEF, a partir de lo que implica la Convención Internacional del Niño, yo los señalé en estos puntos, en supervivencia, que tiene que ver con garantizar procesos para que los niños puedan vivir bien, el desarrollo integral, también es otro ámbito de intervención de la UNICEF, la familia sigue siendo objeto y eso históricamente pues desde las estrategias de gobierno en la modernidad por parte de los estados y hoy en este marco del discurso de la UNICEF, pues se requiere de intervención, hoy se mira desde la infancia como sujeto, ya lo explicaba en ese cambio, en esa transición, en ese nuevo objeto discursivo de la UNICEF, como la infancia se asume en términos de participación, consulta, expresión, elementos que me parecen que irrumpen, como tienen que ver con la libre asociación y la libertad de celebrar reuniones pacíficas, que es un ámbito que me parece que tiene, pues digamos que tendría que ver con lo político en relación con la infancia y pues implica eso que pues en las escuelas muchas veces la escuela digamos entra en ese conflicto, en esa tensión fuerte, porque de todas formas la escuela sí está más pensada en relación con una lógica disciplinaria, una lógica de definir unas maneras de actuar particulares que en esta concepción digamos un poco irrumpen y generan tensión, digamos un poco habría que ese sería digamos como un asunto, por ejemplo a trabajar, a investigar cómo el discurso de la UNICEF, por ejemplo, tensiona ciertos rasgos constitutivos de la escuela, entre ellos por ejemplo la regulación y el disciplinamiento que se dan en la escuela. Bueno, otros elementos de intervención como lo que señaló ahí, como la protección especial en situaciones de violación de derechos humanos, amenaza de derechos humanos y la protección contra la explotación económica y el trabajo. Creo que en eso pues digamos el discurso de la UNICEF ha posicionado unas maneras de ver la infancia, de preocuparse por la infancia, que eso también un poco es lo que en el trabajo y con la investigación que se desarrolla o se pretende cuestionar. Bueno, el tercer apartado digamos recoge también un elemento de la tesis central de la investigación que tiene que ver con lo que ha llamado Deleuze el cambio de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control y cómo en esta sociedad de control estas estrategias de generar sujetos de derechos, de posicionar el discurso de los derechos en el caso de la infancia, pues hace parte de ese cambio. Como lo digo en las conclusiones, adelantándome un poco, esto no quiere, digamos este análisis no pretendió juzgar si esto es, qué es mejor, si estar en el marco de la sociedad disciplinaria o en el marco de la sociedad de control. Precisamente lo que intenta es como describir analíticamente qué ha pasado, ¿sí? Entonces, porque digamos como que hay unos elementos que coloco ahí, precisamente como que constituyen ese discurso de la UNICEF como mecanismos, estrategias también de control hoy en día en estas sociedades a las que tendemos cada vez más, en donde la regulación no es una regulación externa, sino es una regulación más autorregulación, más interna, donde uno asume esos mecanismos de control, esas maneras de comportarse, de vivir, de relacionarse, ¿sí? Entonces, entre esos aspectos pues hay una, se posiciona una doctrina de protección integral que es la que va a definir bastante hoy en día las políticas hacia la infancia. Hay una tarea que me parece interesante problematizar y es precisamente la homogenización de la concepción de infancia, que digamos no es nuevo este elemento, digamos es un elemento que ha estado muy presente desde la lógica occidental, desde, uno podría decir que en Europa, desde cuando emerge y en los estudios, por ejemplo, de Philip Arias, de la misma Julia Varela, de Mariano Narodowski, que también muestran cómo en esa concepción moderna de infancia pues se tiende a homogenizar, o sea, la que predomina es la de Occidente. Sin embargo, hoy, digamos, esa concepción también tiende a que decir, si no se entra en la lógica de los derechos, pues se entran ciertos señalamientos sobre esas otras posibilidades de infancia que están por fuera, digamos, de la perspectiva, la concepción que Occidente ha impuesto. Digamos que hay una ruptura entre ese distanciamiento y que pone en tensión también esa relación entre el adulto y la infancia, asumirse como sujetos de derechos. Ya hay como una… en la concepción anterior había una lógica en la que el adulto era el que estaba con toda su plenitud de derechos, digamos, de reconocimiento de ciudadanía, de decisiones en términos políticos y sociales. Hoy esa lógica también se transforma y es, digamos, como que otro mecanismo, digamos, que uno podría llamar de auto-intercontrol y regulación que se estaría posicionando. Digamos, la convención también nos ha dado una visión, digamos, en términos de cuál debe ser la actuación que se debe dar hoy en día frente a los niños, digamos, es como una… yo lo coloco ahí como enunciado la lógica de guía de la forma de actuar hoy a favor de los niños, digamos, ese es como un eje central de lo que ha posicionado la Convención Internacional de Derechos del Niño. Bueno, hay una serie… estos, digamos, esos tres elementos que coloco ahí, el cambio de actitudes de instituciones sociales, el papel de los medios de comunicación y sobre todo el posicionamiento del interés superior del niño, digamos, habría que… pues están enunciados, están descritos en el artículo y pues en la investigación, en la tesis, sin embargo, pues sí habría que confrontar, me parece a mí, estos tres aspectos fundamentales con, digamos, otras indagaciones ya más de, por ejemplo, el análisis del papel de los medios. A mí me pareció muy interesante, por ejemplo, analizar, pero digamos, por el objeto y por la delimitación que dice el problema, no lo profundice, pero sí las estrategias de comunicación que hace la UNICEF, por ejemplo, las campañas en términos de las páginas web, en términos de programas de televisión, en términos de agenciar ciertos aspectos en las escuelas, en las instituciones educativas, digamos, un poco para tenerlo en cuenta, sobre todo desde el trabajo que uno hace. Pero, digamos, como que esos tres elementos quedan ahí también de ver cómo se desarrollan, cómo, digamos, formalizan y formatean cierta manera de comprender y de vivir esa lógica de los derechos del niño, de la concepción del niño como sujeto de derechos. Bueno, para ir como cerrando, en últimas, pensar la infancia de otros modos, son como lo que es un apartado, sobre todo conclusivo, es donde, pues, digamos, se cierra el artículo, en las conclusiones ya propiamente de la tesis de maestría, pues, se desarrollan otros aspectos de los que se presentaron en el artículo, sobre todo fundamentalmente que esta investigación, pues, tenía como esa intención de extrañarse de las concepciones, de los enunciados, de las maneras como, de las estrategias como la UNICEF fue posicionando este discurso de la infancia como sujeto de derechos, digamos que en ese sentido el artículo da cuenta de eso, da cuenta también de que hay elementos que, digamos, ayer y hoy pensando en esta sustentación, por ejemplo, aquí lo enuncio, pero también igual habría que profundizar un poco también en las condiciones externas de este agenciamiento discursivo de la infancia como sujeto de derechos y me hago referencia, particularmente, por ejemplo, que en este marco de políticas de los 80 al 2000 se hace visible este discurso, se le da toda esa envergadura y dimensiones que se le da, sin embargo, la problemática hacia la infancia concreta ha estado bastante crítica, digamos, por ejemplo, en los países de América Latina, por ejemplo, en Argentina, que es lo que yo cito, el impacto, digamos, de las reformas estructurales neoliberales, pues a quienes más afectados a la infancia, ¿no? Un poco también lo que muestra precisamente Narodowski en el problema de mirar la infancia desrealizada, en la categoría que él trabaja de infancia realizada, es precisamente que esta infancia es producto de esas condiciones también que se dan en los países, por ejemplo, como en el caso de América Latina y, por ejemplo, en Colombia, también no lo podríamos desconocer. Entonces, un poco también lo que abre este es ese debate, ¿no? Mientras que se visibiliza un discurso de sujeto, de participación, de desarrollo integral, de un niño con cierta concepción de sus potencialidades, ¿sí? No es la espera del niño que llegue a la mayoría de edad, como se concebía antes. Por otro lado, se consolida un modelo económico, social, político, que su gran impacto está, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Y en términos de pobreza, en términos de nutrición, en términos de educación también, digamos, hay unos países que fundamentalmente, los que entraron, pues, en este periodo, en el modelo neoliberal, pues, evidencian precisamente indicadores que lo que muestran es que esta infancia, pues, no es sujeto de derechos, sino que más bien ha sido objeto de una intervención que los ha empobrecido, que los ha llevado a unas condiciones de vida bastante deplorables. Entonces, se hable como de esas posibilidades también para pensar esa infancia de otro modo, de extrañarse de que, indudablemente, hay una infancia hoy compleja, en términos de su producción cultural, en términos de su producción social, en términos de la infancia que nos llega a la escuela, porque es una infancia que se reconoce en algunos casos con este discurso, empieza a exigir, pero también es una infancia que está atravesada también por esos cambios en sus condiciones culturales, que ya también, retomando algunas de las ideas de Narodos, que es una infancia hiperrealizada o que tiene una concepción no de minoridad, como la que predominaba en la lógica moderna. Entonces, yo creo que hay muchos asuntos que, en el ámbito pedagógico y educativo, implica pensarnos, implica leerlos, cuestionarlos, poder tener una postura que le permita a uno ver más allá de lo que, generalmente, o lo que predomina y lo que se va estableciendo, como lo que muchas veces sucede en las instituciones y en el mismo ámbito de indagación o de problematización de estos aspectos, se tiende a ver eso como obvio. Entonces, un poco con este proyecto y con lo que quise mostrar en este artículo de romper con esa obviedad de lo que ha acontecido con la infancia. Bueno, yo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, voy entonces a comenzar. Gracias. 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 En relación a cómo nos estamos preguntando el artículo, en la primera parte tú haces como esa diferenciación de acá entre los momentos y los otros, formas como caracterizar a la infancia, una de las, una de las infancia con el tema de protección y la otra de los aspectos de derechos, digamos que a mí me gusta que aquí empezáramos un poco sobre esa diferenciación con la cara que haces, porque desde mi punto de vista es muy difícil poder situar como esos dos, esa línea donde necesitaron la infancia con el medio de protección con el aspecto de derechos, por lo que entonces caracterizamos, para mí no es tan fácil situar la protección, la lógica de la protección solamente de un lado, la lógica de un cuarto, la idea de que la infancia ya no es objeto de diferenciación social, la idea de que en un lado se sienten los pobres y en otro no, o sea digamos como que esos dos, esos dos esquemas que hacen diferenciar para mí son problemáticos, porque hay muchas cosas que están todavía atrapados, incluso en esos dos periodos que mencionan tan cercanas, quisiera que volviera sobre eso, como para que conversáramos incluso por la mirada que ya está a la distancia, sobre el trabajo, sobre las tesis. Ese es un primer elemento. Otro, estoy de acuerdo contigo cuando dicen que aquí queda una mirada, digamos de mapa, con muchas cosas que se podrían jalar, con muchas cosas que se podrían desarrollar, y mencionaste una que para mí fue importante y fueron las condiciones externas, pero también digamos que sería interesante verlo en la lógica del interno, o sea digamos como incide todo ese discurso y toda esa mirada sobre la infancia dentro de la lógica y las dinámicas específicas en Colombia, porque ahí por ejemplo sería importante ver como todos esos discursos de un ser vienen a ser el referente fundamental para la generación de los documentos hombres en Colombia, porque ahí es donde se comienzan a desplegar con esa mirada específica en relación con los niños, la infancia, y… y… bueno, lo debería estar ahí, vamos a estar con los documentos que no se van a estar ya… sí, digamos que… digamos que la, se le dio el comentario en relación con esa diferencia entre la infancia como objeto de protección y otra como sujeto de derechos, la dice esa distinción en términos más analíticos, más en términos de caracterizar dos momentos, claro que pronto se viene en el artículo y en la tesis de verdad está más explícito, que no quiere decir que un momento dejó al otro y que ya pasamos a este otro momento, digamos un poco también lo que pasa con el análisis por ejemplo que plantea Deleuze de la transición de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control no quiere decir que entonces ya dejamos la sociedad disciplinaria y la sociedad de control emerge plenamente. Digamos lo que intento es mostrar analíticamente cómo los documentos, inclusive esa misma idea central de esa diferenciación surgen también de la documentación analizada de la UNICEF, o sea cómo la UNICEF y documentos que empezaban a mostrar, a decir oiga hay un documento particularmente que me sirvió muchísimo, que lo publicó la UNICEF, que precisamente se posicionaba en eso y le decía prácticamente lo que decía es eso, mire hemos dejado de estar en esta concepción de protección, de objeto de intervención, y la UNICEF decía mire ya nuestra población objeto no son los niños pobres, abandonados, sino que hace esa manera de que intervención ya hoy son todos los niños, independientemente en esa concepción de la infancia como sujeto de derechos. Entonces la intención es con esos dos esquemas es mostrar analíticamente esos dos momentos. Indudablemente sí habría que precisar cómo eso, digamos no es que en términos ya del desarrollo mismo de esa concepción se supere una lógica y entremos en otra, sino que precisamente están muchos elementos hoy, por ejemplo en instituciones particulares, uno podría decir en la escuela o en instituciones encargadas de la atención a la infancia, cómo entra ese discurso, cómo se agencia en ciertas maneras, cómo concepciones empiezan a moverse en, por ejemplo, jardines escolares o inclusive en las escuelas, pero cómo también se mantiene una, en el fondo se mantiene una lógica de protección de minoridad, de sujeto de intervención como objeto, digamos en términos de esta lógica de protección. Y cómo eso también, digamos un poco mirándole a, como en el segundo comentario, nos permite pensar tanto estas políticas internacionales, en términos del discurso que generan, las concepciones que posicionan, y cómo eso se viene apropiando en términos de, por ejemplo, nacional, en términos de la política pública colombiana, y ya más concretamente ir verando qué pasa eso allá a las instituciones o a los escenarios concretos, y como teniendo esas tres dimensiones. Ahí lo que pasa es que, digamos un poco como uno va también, digamos, cambiando sus intereses de investigación, sus objetos de investigación, sus opciones investigativas, un poco lo que pasó con esta investigación fue que quedó hasta ahí, yo no continué como en el desarrollo, digamos, de estos aspectos, bueno, por distintas circunstancias y porque ya, digamos, un poco me fui más por el énfasis, digamos, en términos de didáctica de la historia, más en enseñanza de la historia, entonces, digamos, un poco aquí habrían aspectos, por ejemplo, como estos que sí, en algún momento los pensé, y digamos, incluso recuerdo que en algún momento intenté hacer una matriz para pensar esos asuntos, pero ya por la dinámica como que se dejaron ahí, digamos, como que hasta ahí fue el aporte, esto me permitió pensar esos asuntos, sin embargo, hoy en términos de, digamos, ahorita, por ejemplo, surgía una inquietud con un estudiante en la pasantía que estuve en México, un estudiante de la maestría en enseñanza de la historia, estaba preocupada por trabajar la infancia y las concepciones de lo espacial temporal, entonces yo dije, ah, pero eso me remite a la tesis de maestría, a mí, ¿con qué concepto de infancia, cómo estás pensando eso? y a, digamos, como ahí a intentar como volver a articular elementos de los que aquí se han trabajado, porque realmente, pues después de terminar la tesis de maestría y de terminar este artículo, de retomar este artículo, pues que inclusive lo retomé, la tesis terminé en el 2007 y en el 2012 fue que me senté, dije, no, voy a sacar un artículo de eso que hice ahí, pero, digamos, sin haber continuado como desarrollando aspectos, que, por ejemplo, ese que tú señalas, me parece muy clave, habría que en algún momento, pues, bueno, si se une la posibilidad ahorita con la maestría en infancia o, bueno, con otros procesos de investigación, poderlo retomar y mirar qué pasó, ¿sí? Pero, digamos, que hasta ahí fue donde, digamos, logré articular y analizar y caracterizar. Bueno, lo siguiente, pues, la coincidencia, la vida es la siguiente, que desde hace seis años, hace cuatro años, como los dos, yo fui curado del 17, el grado externo de la tesis y luego me corresponde participar en este ritual de paso, que es el cambio de categoría, primero que tengo que licitarlo, porque es porque técnicamente el trabajo logró cierto grado de que madurez cuando usted hace el ejercicio del artículo, ¿no? Es decir, es clave en la razón de las tesis, al menos, cuando antes de decir, pues, genera una expectativa, una cosa acá, y que los tesis también realizan, que hay un acompañamiento, claro, que ya no se materialice en un artículo para una mitad, y creo que el artículo da cuenta como no es cierto que el tema de madurez en esa etapa de su vida, y siento que efectivamente usted lo evidencia, el tema está un poco abandado, ¿no? Sí. No sé si por la política, si por qué que no hay un Estado en la que no se va a iniciar, porque en toda esta discusión en torno a la infancia con respecto a derechos, ahí hay un vacío, ¿no? Toda la discusión en torno a cómo se establece el paradigma de situación interrional, ¿no? El juzgado de Latinoes y Estados Unidos hasta el año 89, la Constitución Internacional de los Derechos de 2009, y no hay un paradigma y luego hay un giro, ese paso que usted dice la social disciplina de la revolución efectivamente emerge en realidad otros discursos o ante todo una serie de enunciados que protegen de manera integral al mundo ahí creo que falta trabajar, ya lo hizo ya otro, el manifiesto y la legislativa arqueólica en el que usted se busca ubicar creo que falta trabajo, se trabaja un poco más, sin embargo usted me manifiesta que fue como el ejercicio de llegar a la crisis y hasta ahí, hasta ahí luego con relación a ese cuestionamiento que se le hace desde el enfoque arqueológico y meológico en torno a quien es un autor y que efectivamente en la perspectiva no hay sujeto de saber y eso trae una incidencia directa en los estados del arte prácticamente de ese enfoque no hay que hacer estado del arte, es el enfoque de más a los archivos y a los enunciados por eso no, yo siento que hay un problema de más, metodológicamente siento que hay una debilidad en el enfoque y de método pero es una manera como se investiga en el gusto de la práctica y en las ocasiones salen las cosas bien pero en ocasiones si hay vacíos porque los estudiadores que tienen otra formación evidencian ahí unas falencias lo otro, con relación al contexto que usted maneja, siento que si hay un vacío fuerte, por ejemplo en la emergencia de la niña que los suelen derechos que es un discurso de la misión y particularmente en el que yo estoy manejando y ahí también hay que empezar a hacer un pan en el camino porque efectivamente ese es un denunciado de un discurso que avalúa la UNICEF y lo conmigo a lo largo de los años 90, todo lo que tiene que haber por ejemplo con el diente nacional o sea, todo es pura intencionalidad de las Naciones Unidas y de las Naciones Unidas racionales porque había que constituir sujetos de derechos y algo por ejemplo en relación a la niña diferenciando a los niños, o sea, no es lo mismo ser un adulto en términos de derechos en términos de práctica de crianza, de socialización, de constitución, por ejemplo, de sus cuatro escuelas o sea, no es lo mismo ser niña de una escuela pública que sea un niño de una escuela pública ahí es efectivamente la UNICEF, también lo evidencia y particularmente en el que yo busco yo siento que hay unas cosas que me llaman la atención como pequeños vacíos que se le gusta que con usted va a seguir, ojalá si retome el tema que es interesante a mí sí, me ha gustado bastante, que le he seguido trabajando y efectivamente ahí hay como elementos para, a mí me gusta hablar de unos elementos que son los trabajos son innovadores, ¿no? el desarrollo de, eh, si abre, eh, esa perspectiva de sujetos, ¿no? de esa medida de la manera como un adulto en ocasiones se asombra porque no es ese sujeto, ¿no? que históricamente a lo largo del siglo XX se intentó reivindicarlo, ¿no? el siglo XX, desde cierta perspectiva es el siglo XX, pero yo diría algo, un asombro que con un adulto frente a la constitución de este sujeto que para nosotros es reciente en el caso de América Latina y Colombia, reconocemos entre los derechos del mundo y términos de lo que son las prácticas escolares, el manual de convivencia, en la fase de nosotros tendríamos. pero realmente no nos lo ha dado en la cuestión, no es un problema, no es un problema que no se ha sido el proceso del principio, no hayan derechos. Entonces la presión es que en términos locales, la constitución de este sujeto también de evidencia en las responsabilidades. El ser niño después de la ley general de educación, de la 15, la de la 14, la de la 14, se acaba en la escuela, no es un hijo de, ya lo que, ya hace 35 años o 35 años, no es un como un asombro que usted evidencia y le limitaba la atención a esa parte del trabajo y en buena medida el artículo responde un ejercicio muy interesante para eso, o sea, reconocer que se hizo un esfuerzo y que efectivamente se tenía que publicar algunos un artículo que se nos convocó. Finalmente, felicitamos. Muchas gracias. Gracias.